El actor se cansó y salió a hacerle frente a aquellos que lo cargan por su look. Si hay alguien que le viene poniendo el pecho a las balas, o más bien a las críticas, bromas y burlas que recibe desde que eligió las redes sociales para mostrarse libremente, y exponer tanto sus bailes como entrenamientos y nueva vida espiritual, es Mariano Martínez. Y si bien en varias oportunidades ha manifestado que se toma con calma los malos comentarios que recibe por su manera de mostrarse en el día a día, a veces, el actor suele cansarse y salir a defenderse. Y eso fue lo que hizo ahora. Molestó con los comentarios de algunos, el galán salió a hacerles frente desde sus historias de Instagram. Mariano sorprendió al subir una seguidilla de videos desde el interior de su baño, tras salir de la ducha y donde le contestaba a aquellos que lo critican por su look desaliñado. «Me están diciendo que me afeite, que me corte el pelo, que me veo muy viejo, y qué sé yo», arrancó el actor. Seguramente, no fue casual la forma en que eligió manifestarse. Es que mientras se refería a las críticas que recibe por su edad y lo que hace, Mariano se encontraba hablando a cámara tal como Dios lo trajo al mundo, cubriéndose con la otra mano sus partes íntimas y luciendo su cuerpo torneado. Tal vez por ese lado, de jugar con la ironía. El actor continuó, «Tengo 42 y soy viejo. Eso es así. ¿Qué querés que haga? A mí me gusta tener la barba y el pelo largo. ¿Y qué?». Cerrando con una risa y deseando bendiciones a quienes lo critican, Martínez puso a continuación un divertido fragmento de un capítulo de los Simpson que tiene que ver con su descargo. Horas más tardes, más bien llegando la noche, Mariano irrumpió en sus historias compartiendo imágenes de él con un barbero, afeitándose y emprolijando su rostro. A lo que inmediatamente comentó, «Acá estamos, hicimos un toquecito el color». Antes de terminar su día, y mientras conducía su auto, Martínez cerró, «Amigos, ahí me están diciendo, no te tiñas las canas que a vos no te importan. Obvio, no me importa. Pero tampoco me importa teñirme y que me digan no te tiñas». Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.